Bueno para cantar. Ay, ¿qué te parece si nos cantamos esta carnal? Es un éxito del ayer. Está buena, pero mira, esta está mejor. Órale, va, va, pero... ¿Estos güeyes se la saben? Pues sí, sí. ¿Te cae? Vamos. Miren, les vamos a cantar un éxito del ayer. Si se la saben, acompáñanos con sus bonitos coros. Si no, pues la neta mejor no porque sigue bien gacho. Directamente desde la Ciudad de México Llega un hombre con un estilo inigualable Su melodiosa voz está lista para mezclarse con los grandes Él es Albertano Santa Cruz Patrulla 81 Albertano ¡Excelente! En tu mar estoy perdida Tu corriente me arrastra Y ahora floto a la deriva Sin saber cuáles son mis estrellas Y mañana sin amor, sin rumbo Porque sin ti Cariño, amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra ¡Vengan, compañeros! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vengan, compañeros! Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus calicias Y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Porque sin ti Cariño, amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra ¡Vengan!